este hoyo va a quedar en Nike Nike ¿dónde es Nike? el mío es que va a quedar en Honda porque yo tengo un palo larguísimo el mío es que va a quedar en Honda porque yo soy el mejor joyador del mundo dile tú perecero ay sí, es el mejor joyador del mundo que tiene tan duro que yo hoyo, se rompió el palo tu palo se rompió porque tú no sabes joyar weje, weje, patilero tú no te bañas y yo tampoco pero yo te dije que no le dijera ese secreto a nadie no te apures ya, perecejo, era relajante tú sí te bañas ah, mate, vale así que me da para que tú veas ay, yo voy a seguir joyando ahorita y yo me voy a comer esta galleta no, perecejo, no puedes comer yaguetica, no ¿por qué? ¿por qué? porque esas vacas que están ahí me pueden pedir en yaguetica ahora no quiero darme galletica, no sé vacas, yo me voy a la cocoda shhh weje ah Chachachachérema, de, de, de una cruelidad mejor! no nos vamos pa allí mejor ¡hace un hosito mas grande y mas grande este pa allí! ¿Y por qué vamos pa allí? porque, porque pa allí es más saludable ¿Está bien, vamos? Pero en Sejo, vámonos también Está bien ¡Mirales! Mirá aquel tenis Se fue cuartalidad Yo nunca lo vi Ese tenis, pero este es un tenis Igualito ese en mi casa Sí, pero ese tenis No es el tuyo Porque el tuyo Está en tu casa ¡Yo lo quiero para mí! Vamos a hacer algo El que lo agarre primero, ¡ven! ¡Dios! ¡Vamos a hacer algo! ¡Lo agarre yo! ¡Vamos a hacer algo! Porque yo tengo un igualito en mi casa Vamos a hacer un negocio Te lo va a cambiar por tu llaguetica ¡Está bien, toma! ¡Toma, gracias! ¡Dios! 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 ¡Core, corre! ¡Dios! 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 ¿Quién sabe? ¿Cómo yo supí que ese tenis Va para acá? ¡Ah mira! Cuando era la mañanita Estaba teniendo su tenis Porque atiende, voy loco Estaba teniendo su tenis Porque, porque, porque Yo era vos Y estaba mojado Y cuando yo aproveché Yo hice así Y lo achéché Y él puso su tenis Así Y yo me lo agarre ¡Ey! ¡Ey! ¡Dios! Ese tenis en la T Y lo vendimos otra vez ¡Sí! ¡Ese tenis en la T ¡Vámonos! ¡Espé! ¡Tiene ese tenis! ¡Que tú! ¿Cómo te lo teniste tan rápido Ese tenis? ¿Ah? y después la cosita estaba piquiteando el ojo yo viní y le di un zumboteo así y me mandé para atrás pero ese ocio es palomo y ese palomo comimos yaguetica y vendimos un test que era de... ¡Adiós! oigo a limpiar botas no verás, me van a ganar uno más unos pesos limpia botas, limpia botas, limpia botas limpia botas, salga vecino dice vecino, le limpo la bota de gratis por un peso pero espérate yo voy a donde está mi amiguito y le voy a apreciar una oportunidad de trabajo que limpia y le suba amiguito petaca de casualidad tú quieres que te limpie la bota ah pero claro, me gustaría porque yo nunca había limpiado mi bota está bien amiguito pero espérate yo cobro caro ya cabra un peso ah pero esto está baratísimo ven echa para acá está bien ah compre echa la bota para acá ay guile y que es eso tranquila que yo sé lo que estoy haciendo por ahí pie no va que se quiste que estoy trabajando ya pero era diciéndote por ahí que es eso ahora haga silencio mi hermano y cállese ya está lista son cincuenta pero maiquillo tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba ay ya sabía que me estaba apaitando ay ahora sí está listo pero ahora está peor venga a buscar mi cuesta mañana oíste si crees que me voy a encontrarse afuera limpia bota limpia bota limpia bota limpia bota limpia bota tranquila patrón que casi terminamos maiquillo que no tranquila patrón que le estoy tirando las patas ya para terminar maiquillo me está ensuciando los pies vete quieta patrón que eso ya está nuevo son veinticin no veinticinco ni veinticinco moja y bátame rápido patrón me vea después no te había ido para que tú veas mira ahora como me dejó el pie tan sucio ajá se mamó que ideal es pero yo hago un buen trabajo pero mira a maiquillo maiquillo dime amiguita chan ¿por qué anda corriendo? no amiguita porque ya sabe limpia bota patrón pues venga limpiame la mía tranquilo patrón que ya yo estoy aquí oh pues tú trabajas rápido oh pero claro patrón ya yo terminé haganme lo mismo pero patrón usted no ha impensado como que no patrón revise su bota pero patrón está más sucia que limpia no mi jefe es una bonita y dale pero este tenis no me sirve hace muchas que yo no me lo ponía yo se lo voy a regalar a uno de los amiguitos míos pero espérate yo dejé mi bota allí yo estoy como loco eso me pasa pues yo estoy de loco porque yo yo ni me baño a veces ajá maiquillo que tú no te bañas lo voy a regalar en el barrio es mentira amiguita yo si me baño y dale mírame a mi amiguita canica allá yo le voy a preguntar a ver si le sirve bien amiguita canica de cual salida ese tenis te sirve pero cual tenis maiquillo amiguita este tenis y es yo díramelo a ver si me sirve va bien toma amiguita pero maiquillo no me sirve ni los dedos de la mano toma pregúntale a chanchi ay que le pregunte amiguita que le pregunte a ver si le sirve ya yo se porque tu tienes el apellillo caco loco no amiguita mi apellillo caco loco es porque yo soy normal adiós ese manquillo como loco debería vivir en un tanque para que nadie lo vea ajá se mamó ese cree que yo soy loco tu mirá me voy a llevar la varilla más gorda para suena a tu chihuah amiguita chanchi es el aliquín que me esta llamando bueno yo no veo a nadie yo voy a seguir pelando mi varilla amiguita chanchi es mi amiguito marquillo amiguito marquillo estoy detrás de ti yale pero mira mi amiguito allí yo ya mandalo para acá yo estoy como loco amiguita chanchi de casualidad a ti te gustan los tenis pero claro amiguito que a mi me gustan los tenis en el closet de mi casa yo tengo 4 tenis ah y de casualidad no te gustaría otros tenis pero claro amiguito que me gustaría porque yo quiero tener mas tenis porque yo tambas tengo 4 ah pues pruébate este amiguita voy si te sirve pero marquillo tu tenis ni me sirve yale amiguita yo pensaba que era de tu sabe como se me sirve amiguito marquillo tu no vas a caer chiquitito ajá y de casualidad tu no sabes a quien le sirve ese tenis pero espérate amiguito marquillo ya tu solo probaste bolita yo creo que no amiguito tu puedes ir conmigo azúcar pero claro amiguito que yo sende y vive caeme atrás espérame amiguito no espérate amiguito marquillo donde que esta miralo allá vamos espérate amiguito se lo dices tu o se lo digo yo se lo digo yo esta bien amiguito amiguito bolita si lima amiguito marquillo pasa amiguito amiguito de casualidad a ti te sirve este tenis acuérdate tu me lo vas a vender ah amiguito este tenis cuesta uno mas otro peso para ti yo te lo dejo gracias vamos a pasar para acá vamos para el amiguito y ya amiguito se fue para allá dale machillo tu ni para eso sirve ya lo voy a tirar yo que es mas tamaño son tu estas sirviendo amiguito si amiguito espérate que me estas entrando ahora que me sirve esta tarea para que me lo rega bueno maquillo yo creo que no lo sirve tampoco bueno amiguito yo pienso lo mismo que es que fue tu culpa no me sirve nada como que fue mi culpa yo que era un enani y tenis muy grande para ti vamos para que tu veniste ah amiguito que tu eres un enani por eso no te sirve ay mejor mandate bueno chachi mejor mandate ah ah para mi te quedas de arena de arena para mi te quedas de ar�a Me tomaron ya los dientes Me fui yo Concha, no te mangas, no se quiera tumbar Amiguito, ¿qué tú estás haciendo? Oh, Mike Chilo, tú no te vengas, que tumbando mangos, que tú Ah, ¿y para qué son esos mangos? Mike Chilo, no me sigas preguntando Pero, amiguito, ya quieres saber para qué son esos mangos Ah, no, no, verdad, que eso es para tumbar la de la mati y botar ¿Quieres nada? ¡De la que llegue, Jaime! ¡Antes! Pero, Mike Chilo, me botaste los mangos Bueno, amiguito, tú me dijiste que era para botar ¡Ay, Mike Chilo, yo te agarro! ¡Sí, sí, sí! ¡No, chien de un año! ¡Ay, se me calla mi mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sale en sucia de mi mamá, Mike Chilo! ¡Para, amiguitos, no te rías! ¡Sí, Chanchi, no te rías de él! ¡Sí, sí! ¡Me voy a calpar esos manes, se vende de la mata! ¡Todo, Chanchi, te voy a reír de mí! Amiguito, si te voy a reír de mi amiguito, te voy a ir con este mango ¡Ay, ay! ¡Qué me voy a ir con mi mango! ¡Eh, sí! ¡Para que te seca riendo! ¡Mira, Mike Chilo, yo me le tomo un mango! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Eh, sí, sí! Amiguito, me quiero a jugar para allí ¡Para bien, amigo! ¡Ay, mi hija, en los tiempos de antes no había muchas cosas que hacéis! En los tiempos de antes, mi amiguito y yo nos poníamos a tumbar mango en una finca ajena Nosotros dos sacábamos la mata, pedra Pero era por la mala puntería que uno tenía Y lo mejor, y era cuando venía el dueño ¡Claro que me estáis tomando mango en la mata! ¡Ay, patica, paquete, tengo! Uno se mandaba a la Honda y diache por ahí Uno no podía ver un carajito tranquilo Y lo que uno venía el pasito por atrás le daba un susto ¡Ay! Ese carajito daba un salto Que en dos segundos estaba abajo de la cama en su casa Yo era maidoso en los tiempos de antes, mi hija ¡Están listos que ahí voy! ¡Uno! Jugando la secundía, yo era el que mejor me escondía Yo cogía el weekendíte más seca Pa' cuando ahí se descuide, yo pensé colayme Eso era estrategia Mi amiguito y yo nos poníamos el joyo en el piso ¡Ay, qué tiempo de felicidad! Yo sí extraño mi campo ¡Ay, qué tiempo de felicidad! Me estoy mirando, me estoy mirando, me estoy mirando ¡Yale! ¿Qué motos más bonitos? Mike Kylio, cuidado si me coge el motor Que voy a mía, caimón ¿Qué fue la motos de origina? Mike Kylio, lo primero que te digo es lo primero que hace Déjame el motor ahí ¿Pero cuál motor, tío? ¿Ese motor está ahí? Ah, yo pensaba ¡Mike Kylio! ¿Qué fue, tío? Yo estoy jugando aquí ¡Yale, qué susto me diste! ¡Háblame después, tío! ¡Mike Kylio, derrúbate el motor! Tío, después no se quedó, yo estoy chachi, pa' allí Cuando usted me limpia el pato, usted sale ¡Ya, tío, terminé! ¡Mira, tarea! ¿Usted la hizo? ¡Ah, tío! ¡Mírala aquí! ¡Mire, muchacho! Usted me está tomando el peor a mí ¡Mira, leña! ¿Ya usted fue a buscarlo ahí conozco? ¡Pero, tío! ¡Mírala ya! ¡Y lo mango! ¿Usted fue a buscarlo ahí conozco ya? ¡Pero, tío! ¡Ese está aquí! ¡Es la única manera que usted me sale de aquí! ¡Es que si va Nueva York, acá hay ronco este! ¡Pasa por Plutón! ¡Llega a la luna y me trae el trono a usted, amigo! ¡Pero, tío! ¡Este aquí, mirela! ¡Hola, tío, tío! ¡Ajá, conjurado! ¿Usted me trae el mí allí sin permiso? ¡Me va para allá adentro! ¡Ya, tío! ¡Usted no comará permiso! ¡Este aquí hay caguetes saliéndome sin permiso de la casa! ¡Y para la luna! ¡A mí me gusta ayudar a mi tío, tío, señor Barré! ¡Estoy divertido! ¡Órganme, Marquillo! ¡Mire, yo tenía que decirle algo a usted! ¿Qué pasa, tío? ¡No lo quiero volver a ver con el chancho de aquel lado, ¿me escuchó? ¡Usted está como loco, tío! ¡Yo me conozco a ese muchacho! Bueno, conjurado, mire, yo lo espero no volverlo a ver a usted porque no lo he visto ni lo quiero volver a ver junto con ese muchacho ¡Mite está como loco! ¡No, me loco, tío! ¡No, me loco, tío! ¡Pero, Marquillo! ¡Que yo me déjate! ¡Es mentira, tío! ¡Yo te voy a creer, Andrés! ¡Que yo no soy su amiguita! ¡Voy a Marita, a jugar! Es que ahora que acueste, estarás perdiendo el juicio ¡Por si estarás durmiendo que te he conjurado, güey! ¡Tú vas a ver lo que le va a pasar! ¡Marquillo! ¡Marquillo! ¡Marquillo, usted gana cinco pesos! ¡Yo me cariño cinco pesos! ¿Qué hay cinco pesos? ¿Usted no lo manda a barril para ti, conjurado? Bueno, tío Explíqueme, yo lo encontré durmiendo usted ¡No, tío! ¡Era el calzado de los ojos! ¡Adiós! ¡Este conjurado va a ser sacanerni! Este mango está bueno ¡Uf! ¡Estoy maldito para esa hambre! ¡Meno yo! ¡Era para mi chile! ¡No, amiguita! ¡Yo no te voy a dar mi mango! ¡Yo no quería! ¡Y para la próxima! ¡¿Quién no va a querer? ¡Te voy a volar mi avión! ¡Ey, Marquillo! ¡Préndame todavía! ¡No! ¡Te voy al 25 y me la apreste! ¡Ay, ñeñe! ¡Yo gasté cinco pesos haciendo! ¡Y no te vas a bailar conmigo! ¡Mira! ¡No! ¡Marquillo, mira otro avión allá atrás! ¡¿Dónde?! ¡Marquillo! ¡Míralo a ti! ¡Ay! ¡Mi avión! ¡Ey, Marquillo! ¡Pero tú tienes puntarilla! ¡Pero claro, amiguitos! ¡Chequia! ¡Con los ojos cerrados! ¡Ey, Marquillo! ¡Vamos a hacer una apuesta que tú no le das que es la cosa que está allá ¡Ah, que sí! ¡Vamos a hacer 25! ¡Está bien, vamos! ¡Con los ojos cerrados! ¡Y mirando para allá! ¡Ay, no! ¡Tú tienes demasiada puntería! ¡Toma! ¡Marquillo! ¡Es pistola que era tú que le dices! ¡Ya le hacía, amiguitos! ¡Yo que no le he leído un cojo! ¡Es Marquillo y lo engañamos! ¡Te voy a hacer un castillo de arena y me voy a ver con Marquillo! ¡Amiguitos! ¡Yo puedo bailar contigo! ¡Bueno, Marquillo! ¡Tú no tienes licencia para hacer castillo de arena! ¡Seguro segurísimo, amiguitos! ¡Que no me barajas igual con ti! ¡Así, mimito! ¡Como tú escuchaste! ¡Mujeraste que me está interrumpiendo! ¡Y ya, amiguitos! ¡Ven un castillo de arena del tamaño de un carro! ¡Y ya, ¿dónde? ¡Para Marquillo y yo no la voy a ver! ¡Amiguitos! ¡Mira la que sube! ¡Ay, mi castillo de arena! ¡Mi castillo de arena! ¡Yo, ¿qué? ¡Haciendo castillo de arena! ¡Marquillo! ¿Qué pasa a ti? ¿Qué es lo que ustedes están jugando con arena? ¡Venga, para acá adentro! ¡Amiguitos, hablamos ahorita! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Marquillo, límpate la bota hasta que tú entres a la casa! ¡Está bien, tío! ¡Ya! ¡Límpese bien que usted tiene todavía! ¡Atrácinara, ma! ¡Toravía, tío! ¡Ay, condenado! ¡Y faltan, ma! ¡No se desespere, tío! ¡Toravía faltan! ¡Este es condenado! ¡Ya, tío! ¡Terminé! ¡Aaah! ¡Apárese, paí, tín, chico! ¡Ya sí, tío! ¡Ya sí, tío! ¡Ay, condenado! ¡Sí, tío, tío! ¡Así, me jodí! ¡No te había mandado, ma! ¡Almadero! ¡Ahí, papi! ¡Oh! ¡Pero claro! ¡Pero ahí! ¡Ah! ¡Pero ahí, preco, tío! ¡Oh! ¡Pero claro! ¡A 10! ¡A 15 de abente! ¡En ese frío! ¡Y, tío, tío! ¡Usted está vendiendo aquí! ¡Pero, me quillo! ¡Pero, me quillo! ¡Ay, si yo te agarro un pato! ¡Es mentira, me comiendo! ¡Díjale! ¡Yo tengo un aburrimiento! ¡Qué es por lo que usted le da! ¡Ay, tío! ¡Que estoy aburrido! ¡¿Con qué derecho está vendiendo con tanto aburrido? ¡Ay, tío! ¡Con el aburrimiento! ¡Ay, tío! ¡No! ¡Yo le puedo hacer una pregunta! ¡Sí, tío! ¡Pero que se acoite! ¡Porque después me aburro más! ¡¿Quién le dio a usted que los muchachos se aburren? ¡Ay, tío! ¡Nadie! ¡Ah, pues entonces se me jica ya con los brazos más arriba y la lengua para atrás! ¡Hoy hablado y se me va rápido! ¿Qué será lo que tiene la bicicleta esta? ¡Yo no quiero dar piedad! ¿Qué será lo que está haciendo aquí? ¡Y esta rueda de alante que no se quiere frenar! ¡Amiguito, te ayudo! ¿Qué vas a ver tú? ¡Tú lo que se va a desburrar! ¡Mira, amiguito! ¿Tú sabes lo que tiene? ¡Sí, supieron que había ido a cerrarse! ¡Ah! ¿Y yo te puedo ayudar? ¡Marquilio, ¿qué le está de ir? ¡Ay, mamá! ¡Ya! ¡No se puede que la rueda se paró! Estas fotos quedan fenomenales, fenomenales Y soy el mejor fotógrafo ¡Marquilio, ¿cuánto te vas a ver para tirar una foto a mi pajarito? ¡Bueno, amiguito! Las fotos son a 40 ¿A 40? ¡Sí, amiguito! A 40 si las fotos salen bonitas ¿Y si salen feitas? ¡Bueno, amiguito! ¡A 30 pesos! ¡Eso está muy caro todavía! ¡Se me viró receta, amiguito! Si las fotos salen horribles, son 20 Y si salen horripilantes, son 10 pesos ¡Ahora sí estamos hablando! ¡Ya quedan dos fotos horripilantes! ¡Pero apérdate, amiguito! ¡Yo te tengo una oferta! ¿Cuál fue ahí? Si te tiras la foto tú, salen gratis ¡Es buena! ¡Sí, amiguito! Lo que pasa es que yo no le voy a tirar fotos a gente tan fea Y como tú eres el primer feo que yo le voy a tirar fotos Te la voy a tirar de gratis ¡Dios, Marquilio! Yo no quiero nada ¡Bueno, tú te lo pides! ¡Yo no quiero de esa poikería! Marquilio, yo le dije a usted que yo le voy a dar ¡Yo no como de eso! ¿No quiero, Marquilio? ¿Y qué te dijo que yo quiero de esa poikería? ¡Venga! ¿Y eso que no quería nada? ¡Dávenla si te agarro! ¡Satapil! ¡No me agarro! ¡Chanchi, Marquilio, ese rinco no es de agua! ¿Usted me tiene ahí? ¡Bueno, tío! Yo no sé, pero no ¡Que tan poca! ¡Chanchi, como tú tomas esaica del agua! ¡Lo barres para acá! ¡Bueno, tío! Ya quisiera, pero yo tengo un tabaco chivasco ¡Bueno, tío! ¡Y a mí me agarra la cabeza! ¡Ese es el problema! ¡Venga, porque se me ve esta patrilla! ¡Ay! ¡Ay, patrilla! ¡Ay! 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 ¡Ay, no, tío! ¡Ya no quiero patrilla! ¡Ay, no! ¡Ey, Dios! ¡Tú como lo que le dio manche! ¡Ah, sobrino! ¡Me entiendo cuento para no limpiar el patio! ¡Limpio el luchaque a la agua de 10 pesos! ¡Ah, tío! ¡Tú tenés que invitarlo antes! ¡Apunda la caca! ¡Ah, tío! ¡Ay, papá, un animal! ¡Para que le apriete una lombriz! ¡Tío, tío, tío! ¡Y ahora, tío! ¡Me muerdió! ¿Qué pasó, mentir o demás? ¡Oh, tío! ¡Que me muerdió! ¡Ay, ay, me muerdió! ¡¿Cómo que lo muerdió?! ¡Sí, tío! ¡Me muerdió con la boca! ¡¿Y qué fue lo que lo muerdió?! ¡Que yo no estoy entendiendo! ¡Oh, tío! ¡Un jaujau de lo que hay allí! ¡Un perro que lo muerdió! ¡Bueno, tío! ¡Pareció perro! ¡Pero, nero, perro! ¡¿Y qué?! ¡Todo se acabó! ¡Oh, tío! ¡Una perra hembra! ¡Esta, condenado! ¡Usted me la haga, pañaracho! ¡Usted me la haga! ¡Nadie me tiró a este juego! ¡Condenado! ¡Déjete ahí tirando piedra, ¿escuchó? ¿Y pa' qué, tío? ¡Yo estoy jugando! ¡Condenado! ¡Ya yo le hablé! ¡Pero, tío! ¡Una no es por la huega y ahora! ¡Usted está tomado loco! ¡Condenado! ¡Oye lo que me voy a decir! ¡Si una piedra le da la boca a esa, no me llame muy! ¡Pero, tío! ¡Qué piedra me va a arreglar a mí! ¡Yo la estoy ligando para allá! ¡Una piedra no se le vuelve! ¡Esta, como la luz así! ¡Ya me hablé con usted! ¡Y a mí no me llame! ¡Ese te pongas, tío! ¡Que yo no la voy a llamar! ¡Y me la haga con esta! ¡Uuuh! ¡Pero, tío! ¡Me le voy a pensar! ¡Yo le dije, condenado! ¡Ojalá que se haya partido 10.000 dientes! ¡Qué rico hambre! ¡Qué rico hambre! ¡Sospechoso de tetarro! ¡Estoy viendo una vaca! ¡Eh, Maikiela, ¿tú eres policía? ¡Qué rico hambre atrás! ¡Con silencio! ¡Chanchi! ¡Dipárala aquí! ¡Pero, Maikiela, con cada alma! ¡Pero, pero, Chanchi! ¡Ese no era para comérselo! ¡Eso era tu alma! ¡Bueno, Maikiela, con cada alma! ¡Dale, contigo no se puede hacer conmigo! ¡Lente, la banda! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Pero, Maikiela, cubre la bulla! ¡Usted no está durmiendo! ¡Oh, tío! ¡No fui yo que te está bulla, ¿no? ¡Yo espero que no sea usted de la bulla! ¡Ajá, Marquilio, pues no rota de la bulla! ¡Más allá, tío! ¡Eh! ¡Pero, cabrón, Marquilio! Si lo vuelvo a escuchar con la misma bulla, miren, le voy a dar como el mismo palo, ¿eh? ¡Está muy bonito! ¡Pero, miren, Marquilio! ¡A usted ya habló con respeto, delicadeza y amor! ¡Y ni así me hace caso! ¡Bueno, tío! ¡Yo no conozco a ningún Roberto, a Teresa, ni a Ramón! ¡Pero, este cojurado! ¡Ale, chancho, terela! ¡Ale, chancho! ¡No, mi querida, mi querida, cobrada, cobrada! ¡No va! ¡No, mi querida, mi querida! ¡¿Qué te pasa ahí?! ¡Se lo van de aquí! ¡No, mi querida, mi querida! ¡Eso es el anillo, ¿no? ¡Venga, devuelense! ¡Este mundo siempre está sucio! ¡Pero, tío! ¿Te puede hacer qué pregunta? ¡Qué pregunta, le pregunta, Marquilio! ¿Por qué la vemos a todos? ¡Se va a decir si hay como quiere! ¡Qué pregunta es esa! ¡Tú te bañas y te ensucias! ¡Sí, es que te bañas! ¡Bueno, tío! Yo le voy a decir la beira ¡Yo no me baño! ¡Con razón, que está hablando ese idiombo ese! ¡Ajá, se mamó! Amiguitos, si te anillo, te voy a ganar a hacer la castilla de la arena ¡Tú verás! ¡Aquí no! Si te anillo, soy el que te voy a ganar por echarle una carrera ¡Ya, tú corres! ¿Qué le voy a decir si te anillo a mochila a carrera? ¡Si yo te gano, tú eres mi apendedor! ¡Está bien, vamos! ¡Este es mi amiguita! ¡Uno, dos y tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Este va a ganar! ¡Ué, te callé! ¡No, tranquilo! ¡Tú no te puedes reír porque tú eres mi amiguito! ¡Chanchi, fíjate para mí! ¡También! ¡Esta es la risa de mi amiguito! ¡Ahora me voy a ganar el pez, Mayquil! ¡Dale, no te apures! ¡A la madre! Amiguitos, ¿yo te puedo ayudar? ¡Mayquilio, silencio que me voy a desconcentrar! ¡Pero, amiguito, yo no te puedo ayudar! ¡Mayquilio, yo ya te dije no me planeas que me estás desconcentrando! ¡Amiguito, yo sepas esa cosa! ¿Qué pasa, Maytú, mira, me hiciste tú un baile? ¡No, amiguito, te voy a hacer silencio! ¡Yo espero! ¡Ay, Mayquilio, me hiciste tú un baile! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Dale, no! ¡Ave, Mayquilio, y yo te acabo! ¿Mirribueno conjurado todito? ¿Ustedes practicaban por este mes de mañana? ¡Claro, tía! ¡Oiga, Chanchi, díganme un adjetivo calificativo! ¡Bueno! ¡Correcto! Ahora, ¿quién me puede decir un artículo predeterminado? ¡Eh! ¡Perfecto! A ver, Mayquilio, díganme dos pronombres. ¿Quién? ¡Yo! ¡Perfecto! A ver, patota, díganme un adverbio. ¡No! ¡Very nice! Tú, Lile, ¿me puedes decir una preposición? ¡Según! ¡Yo me voy! ¡Villaderamente yo no sabía que ustedes eran tan inteligentes! ¡Eso es en el examen, ¿verdad? ¡Pero, Chanchi! ¡Yo no viene tu día! ¡Yo me... ¡Yo ni sé leer!